¡A novia! ¡A novia! Queme todos los hechizos, las brujerías en el nombre de Jesús. ¿De dónde vienen? Primero. ¿Por primera vez vienen? Sí. Ok. Varias veces soñé con algo. Pensé que me peleaban durante mi sueño. Camina, camina solo aquí, camina solo aquí. Padre, ahora rompo ahora. Esas cadenas. Ahora mismo, que lo están atando. Y se manifiesta ese demonio. Es un demonio. Que se tenía atado. Escucha nada más. Escucha nada más. Demonio, tú le conoces a este muchacho. Le conoces a este muchacho. Le conoces a este muchacho. Sí, lo conoces. Estoy guardando el infierno. ¡Anubi! ¿Le conoces a él? ¡Anubi! ¡Anubi! ¡Me va a dejar en paz! ¡No! ¡Me va a destruir! ¡Me va a destruir! Te cierro la boca ahora. ¡Puedo! Ponerle una bandeja. Va a salir de ella. Ahora, ¿ya oíste? Es una bruja que te está batando. Es una bruja. Habitación, inclusive. ¿Qué escucharon? Respiración de animal. Primero yo. Y como estamos en oración, a los siete días de cumplirse, cada oración nos pasaba cosas. Ya apagaba la luz. Y escuché por su parte también el respiración de animal. No, todavía. Ok. Hay que ir cerrando puertas. De a poquito. Ir a entrar en un compromiso mayor. Casarse. Son pequeñas puertas. Pequeñas puertas. Ok. ¿Ustedes se aman? ¿Se aman? ¿Hace cuánto que están juntos? Dos años. Dos años. Ok. Eso, eso en su momento. No hace falta que sea ahora mismo. Pero en su momento, una puerta a cerrar. Y hoy se corta eso. Se va de tu habitación y de tu vida. ¡Fuego! ¡Ahora! Ahora se va. Se va, se va, se va, se va.